La paso leyendo ese libro Que con el cielo me tiene conectado No importa que diga la gente Yo sé que ya él me ha perdonado Siempre traigo una historia que no comprendo Sin saber lo que ha pasado Tengo mi dirección Y con ella yo estoy conectado Me va dirigiendo Y yo mirando a los lados Pa' que no me vaya a perder Con el mapa en la mano Con el mapa en la mano Con el mapa en la mano Pa' que no me vaya a perder Con el mapa en la mano A veces me pongo a pensar Que quiero mi casa y también mi montura Pero Mateo me viene a recordar Primero el reino que la añadidura Cuando a mi cuerpo viene una enfermedad Que me pone mal en el suelo postrado Pero Isaia me viene a declarar Que por su llaga Todos fuimos sanados Todos fuimos sanados Y nada me molesta a mí Nada de lo que venga me para mí Porque así como hizo el rey David Yo estoy pegado de la vid Yo estoy pegado de la vid Tengo el mapa que me guía Y nada del mundo me perderá Porque yo encontré la salida Y ninguna mentira Y ninguna mentira me extraviara A mi nada me extraviara Yo tengo el mapa en la mano Con el mapa en la mano Con el mapa en la mano Con el mapa en la mano Pa' que no me vaya a perder Con el mapa en la mano 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 La paso tranquilo Dios va conmigo En mi vida no hay tormentas Nunca Saúl Siempre David Espíritus no me atormentan Yo sé que tú dime en batalla ¿Por qué no tienes el mapa? No huyes a la tentación A esa nunca te le escapas A veces me veo afanado Luchando detrás de cosas materiales Y abro el mapa y veo indicación Que dice que todo es vanidades Yo sigo conectado con Dios El mapa me indica el camino Hace siglos que él venció la muerte Al pecado y sus enemigos Yo sigo conectado con Dios El mapa me indica el camino Hace siglos que él venció la muerte Al pecado y sus enemigos Con el mapa en la mano 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 Pa' que no me vaya a perder Con el mapa en la mano 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 Pa' que no me vaya a perder Con el mapa en la mano Yeah, 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 yeah Israel, Albert Miliano Shalaka Contayo